Estamos dialogando con la mayoría de los vecinos, más que nada por el tema de lo que es la inseguridad que nos está golpeando ya hace bastante tiempo. Estuvimos reunidos con el señor Javier Garceche, quien nos convocó tras los varios incidentes que hubo en el barrio. Una reunión bastante larga, donde pusimos en claro las circunstancias que están atravesando. Ver la manera que podemos trabajar conjuntamente con el municipio, que son quienes siempre no abren las puertas. El intendente nos convocó a esta reunión con Javier. Ver la manera que podemos solucionar todo lo que estamos atravesando. Desde las corridas que hay de los nuevos vecinos que tenemos en el barrio, los antiguos que están, ver la manera que los podemos ayudar con todo lo que están atravesando y buscar una solución en lo inmediato, porque ya es algo que se está yendo de las manos y es constantemente cada 15 días un incidente nuevo. ¿Qué tipos de hechos se están dando en el barrio? La mayoría son robos, entraderas en las casas, hubo algún que otro robo de cartera de señoras mayores, y ya son cosas que asustan y molestan. Por ahí nosotros nos hemos reunido con la jefatura, están patrullando más seguido que antes, pero parece que no alcanzan para los muchachos que andan en este tipo de cosas. Y obviamente el miedo y la preocupación en los vecinos trasladadas hacia la comisión vecinal. Sí, sí, tal cual. Se acercan a hacernos el reclamo nosotros como corresponde. Nosotros pasamos todo tipo de reclamo en el municipio y estamos buscando la manera de ver cómo podemos ir solucionando estos casos. También tenemos los conflictos con las plazas, que es uno de los grandes problemas en los horarios nocturnos, los fines de semana, las juntaderas. Así que estamos trabajando junto con el doctor Garceche para ver cómo podemos ir solucionando todo este inconveniente. Bueno, esperemos una pronta solución en cuanto a ese tema. Hablar también acerca de lo que tiene que ver con las obras, qué se está proyectando para el barrio. Veníamos anunciando varias obras, el mejoramiento de los espacios públicos. Estamos justamente haciendo la nota en una de las plazas donde el municipio va a empezar a trabajar. Estuvimos reunidos con la Secretaría de Atenimiento Territorial, con el señor Intendente, donde nos propusieron arrancar con esta plaza. Se va a hacer el mejoramiento de los juegos, se van a poner en condiciones, se va a volver a darle vida a la plaza. Se le destinaron distintos colores a los juegos. Después de la reparación pertinente, se van a volver a restablecer los juegos que faltaban, que se llevaron el municipio para darle la mano de obra. Y después arrancaríamos con la obra de la vereda perimetral de la plaza, la cual se venía demorando por una cuestión lógica, que es el cambio climático. Se atrasa una obra y nos atrasamos nosotros en desarrollar la tarea que tienen que hacer. Bien, estaba el senador Germán Giacomino, ¿no?, aportando algunas gestiones para llevarla a cabo. Sí, el senador hizo un aporte grandísimo con nosotros, con la comisión vecinal, que fue donar el hormigón para que la municipalidad pueda hacer el aporte de mano de obra. Después pertinente a eso, bueno, tenemos una charla previa por el tema de los juegos de gimnasio al aire libre y demás, que lo vamos a ir desarrollando a medida que vayan saliendo las obras que todavía están paradas. ¿Y se vienen las elecciones de comisión vecinal? Sí, tenemos las elecciones el 18 de agosto. Habían dos o tres listas que estaban dando vueltas. Nosotros fuimos a devolver con las distintas personas que querían encabezar una lista para buscar la manera de unificar. Es decir lo siguiente, teníamos programado el bingo, teníamos programado las obras en la plaza, decidimos hacer una única lista, lo fuimos abocando a todo dentro de la misma para trabajar en conjunto. Es decir, los vecinos veían que estaba la manera en que nosotros nos íbamos moviendo en las distintas áreas del municipio para llevar adelante la gestión, así que trabajando todos en conjunto, encabezamos una sola lista. Bien, así que una sola lista, lo más importante, la unidad entre los vecinos, justamente para sacar adelante el bar. Sí, sí, tal cual. Ese fue el diálogo mayor que tuvimos cuando nos fuimos reuniendo con las distintas personas. Trabajando en conjunto se pueden lograr grandes cosas. Esa fue la meta, así que presentamos una única lista que las elecciones serán anunciadas por el director de vecinales que falta confirmar el horario y el lugar de votación. Por último, y pasando en limpio, para los próximos días, ¿qué se espera para Barrio Estradero? Tenemos programado el Día del Niño, los festejos que van a hacer Misiones y Daniel Segundo, con una colaboración del diputado Luis Rubeo, que trae el parque Magenta, y un odontólogo que viene a hacer una charla de salud local, con unos regalos, demás, que para los chicos significa mucho, y vamos a aprovechar el día, esperemos que nos acompañe el clima para poder llevar adelante esto. Un momento agradable para pasar en familia, justamente sacando a los más chicos. Recordemos cuándo y dónde se estará realizando. El primero de septiembre, a partir de las 14 horas, en Daniel Segundo y Misiones.